¿Y está transmitiendo? Sí. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Navarrete. Estoy muy contento de estar con ustedes transmitiendo a distintas partes del mundo gracias a la Universidad UTEL a través de su formato UTEL Talk transmitiendo desde el fanpage de Facebook. Hoy vamos a hablar sobre comunidades en línea. Cómo desarrollar estrategias efectivas para atraer a distintos públicos en torno a algún significado. Como les dije, mi nombre es Daniel Navarrete. Dirijo algunas iniciativas y algunos dirán ¿por qué rayos está este sujeto delante de la cámara hablando? ¿Qué de bueno puede compartir? Y esto es algo que quiero compartir con ustedes. Un poco pasando desde cómo empecé, que fue hace algunos años atrás, hace más o menos nueve años. Siempre, Modestia Aparte, ha tenido este ímpetu por desarrollar emprendimiento. Como conversaba con algunas personas hace un rato, difícilmente puedo quedarme tranquilo en un status quo de 24-7. Necesito siempre estar desarrollando alguna estrategia y qué mejor en educación. Empecé hace unos años atrás en una experiencia que tuve que fue con respecto a emprendimientos. Estuvimos, creamos hace mucho tiempo atrás una empresa de ropa de cama. Vendíamos cojines, almohadas, tuvimos la oportunidad de vender algunas sabanas por ahí y tuvimos un cliente muy importante, que es una cadena de supermercados a nivel nacional. Y nos iba bien, hasta que un día yo llego al taller donde nosotros trabajábamos y en esa oportunidad estaba mi socio, el socio estaba ahí, estaba esperándome la puerta y cuando llegué, nos dimos cuenta de que nos habían robado, nos habían llevado absolutamente todo, mercadería, máquinas, efectivo, todos los activos que podían permitirnos seguir operando. Así que tuvimos que armarnos de valor, abrimos una tienda acá en el distrito de Jesús María, en Lima y lamentablemente no pudimos repuntar. A pesar de tremendo fracaso, porque yo recién me había mudado con mi esposa y con mis dos pequeños hijos, tuve que volver a buscar un trabajo. Era muy difícil volver a emprender en esas circunstancias, así que busqué la forma de conectar con nuevas oportunidades. Entonces, llegué a trabajar y en esa necesidad incesante de querer buscar oportunidades, me di cuenta que veían pocas, así que empecé a buscar qué oportunidades había afuera y encontré un significado que se llama el nomad. El nomad es un anglicismo que deriva o que se entiende como el nómada, el nómada, el profesional del conocimiento. Y que cuya característica más importante es que puede aprender y trabajar en casi cualquier contexto gracias a la tecnología. Probablemente, ¿y por qué lo menciono esto? Porque probablemente algunos de ustedes se identifiquen a sí mismos como nómads. Algunos dirán, oye, yo trasciendo el sistema educativo formal y puedo aprender en distintos, desde distintos contextos, puedo aprender desde distintos contenidos y poder aplicarlos en situaciones reales en la vida, en el mundo laboral o en el mundo educativo. En ese sentido, es que después, después de esta debacle que fue hace unos años atrás, me contacté con el editor principal de este libro, de Sociedad Nomad. Le sugiero que lo busquen, es muy interesante. Y ya está en español. En ese momento estaba en inglés y yo le ofrecía a este editor traducirlo al español. Hicimos esa chamba de traducirla. Cuando la tuvimos, pudimos compartirla con el mundo entero. Entonces, por ahí, empezó, nos empezamos a dar cuenta que había ciertos insights que nos permitían entender cómo funcionaba esta relación de colaboración, incluso sin ningún trato con estas personas. Cuando hicimos la traducción, que fue en colaboración con personas que no tuve la oportunidad de conocer directamente, presencialmente, fue a través en línea de Uruguay, Perú y México, traducimos este libro y gracias a esto se generó una gran cantidad de oportunidades. Es así como unos años después, me especialicé en innovación educativa y algunas cositas como metodologías ágiles que en ese tiempo no eran muy conocidos, como por ejemplo el design thinking y a partir de ahí empezamos a desarrollar proyectos. A partir de eso salió o creamos Disruptiva que fue un laboratorio de innovación educativa y cultura digital y empezamos a desarrollar muchas estrategias y nos dimos cuenta que las comunidades en línea eran la clave para atraer el público que nos interesaba a esta iniciativa. ¿Qué hicimos? Al margen de las actividades en línea hicimos un evento presencial pero acá es lo más importante algunos dirán oye pero estamos hablando de comunidades en línea ¿cómo encaja esto con la presencialidad? Lo interesante de esto fue que nuestro objetivo era crear contenido que se genere de manera presencial y compartir los aprendizajes hacia el mundo. Cuando hicimos este laboratorio creamos un evento que tuvo mucha acogida que se llamó Un desafío por la educación estuvimos en una universidad de acá de Lima y invitamos a voluntarios a que a través de un proceso de diseño se comprometan para resolver un problema el problema era la falta de competencia digital de los docentes pero lo más interesante es que se involucraron en el proyecto personas referentes del mundo académico y del mundo profesional teníamos del Estado teníamos algunos laboratorios de innovación de acá de Perú algunas empresas y poco a poco esto fue jalando atrayendo a muchas personas y luego nos comprometimos en un proceso de diseño de dos meses de la cual salió un programa que se llamó Amauta Academy era un programa que servía para fortalecer competencias digitales en los docentes ¿por qué les cuento esto? porque a partir de ese significado ese valor que tú entregas por iniciativa propia es que empiezas a conectar con personas que compartes intereses en común que tienen algún problema que necesitan resolver y que siendo parte de algún todo en línea pueden encontrar la solución que esperan posterior a eso hemos venido impulsando mundo nomad una y otra vez he podido construir una relación de amistad con este editor John Moravec y a partir de ahí dije este es mi espacio yo tengo que vivir hablar de innovación educativa hablar de tecnologías emergentes cruzando con el mundo de la educación que por sí para mí desde mi punto de vista desde mi humilde opinión es un mundo gris el mundo tradicional de la educación esto se volvía más interesante así que seguí con esta inquietud de seguir explorando oportunidades y fue así como que llegué al Learning Analytics Learning Analytics es una disciplina que sirve para entender los procesos de enseñanza y de aprendizaje utilizando datos educativos y incorporándolos en un proceso de análisis avanzado utilizando las nuevas tecnologías y estos nuevos conocimientos en ciencia de datos para mejorar nuestra comprensión en el aprendizaje cuando lancé hice la misma operación lancé por redes sociales en esta plataforma LinkedIn convoqué a voluntarios para generar esta comunidad y tuve la gran bendición de conocer una persona que actualmente es el líder de People Analytics del Banco BCP su nombre es Andrés Paredes es mi socio actual y nosotros juntos formamos la organización sin fines de lucro Tecnium Tecnium es el instituto de tecnologías avanzadas y personas a través de la cual adoptamos estrategias de comunidad tanto para Learning Analytics Perú y People Analytics Perú ambas son hermanas y como comentábamos hace un rato el mundo académico suele ser un mundo más lento en comparación con otros mundos como el corporativo ¿cuál es el resultado de esto? es que People Analytics Perú finalmente obtuvo un posicionamiento regional cuando creamos no solamente conversación en redes sociales en torno a los temas que nos interesaban sino también le dimos identidad esto es muy importante porque una comunidad termina siendo como una iniciativa como una organización como una empresa en la cual tú le defines nombre le defines identidad visual le defines características valores y esto lo transmites hacia las personas no nos olvidemos estamos transmitiendo desde Utec Talk desde la Universidad de Utec Talk en Perú y actualmente ya hay 32 personas conectadas gracias por conectarse con nosotros de verdad ya estamos a punto de almorzar en México están a las 11 y 30 de verdad me hubiera encantado conversar comentar un poco estuve en México hace un par de meses no un par hace más o menos seis meses en octubre del 2019 nos invitaron allá a México a Tabasco a dar una conferencia de Learning Analytics y esta oportunidad fue gracias a fue consecuencia de la estrategia de comunidad que nosotros desplegamos cuando empezamos a difundir a crear contenido para nuestra red nos dimos cuenta que había audiencia fuera del Perú que estaba muy interesada en lo que estamos haciendo Guatemala Colombia Ecuador y México y es así como conozco a personas de México y me invitan allá a la hermosa ciudad de México ir a México fue para mí como uno de los sueños más logrados de hecho eso es algo que yo siempre quería hacer y tuve la suerte que fue a todo pagado experimenté el servicio la hospitalidad de los amigos mexicanos fue excelente y espero poder volver a ir muy pronto también estuve en Chile en Valdivia hablando también sobre el Learning Analytics ok entonces vamos a hablar un poco sobre qué rayos es una comunidad cómo puedo Daniel yo quiero hacer comunidad pero no sé cómo empezar desde mi humilde visión de repente te puedo compartir algunas ideas que te pueden ayudar primero ¿qué son las comunidades en línea? las comunidades en línea han sido visas como una nueva esfera social que coayúba no, no, no son personas conectándose a través de una plataforma digital y la comunidad existe cuando hay actividad si una comunidad es inactiva desde mi punto de vista no hay red no hay interacción no hay comunidad la comunidad existe cuando hay personas interactuando entre sí están colaborando se están relacionando están comunicando están transmitiendo valor de uno a otro y pueden haber un montón de razones para crear comunidad pero lo más importante es crear el objetivo digamos principal general de crear comunidad perdón es crear oportunidades para todos algunos rescatan el significado de la democracia en red que no es que alguien capitalice algún valor como puede ser un conocimiento como lo hemos conocido tradicionalmente de las universidades que capitaliza el conocimiento y solamente este capitalizador decide a quién se lo entrega sino que en este caso en este ejemplo el conocimiento es distribuido a todas las personas y todos podemos interactuar todos podemos aprender de todos de unos y de otros pero también creamos comunidad para promover la atracción haciendo una misión hacia una misión perdón hacia una disciplina o hacia un tema de interés por ejemplo algunos me dirán oye a mí me gustaría hacer una comunidad en línea en torno no sé alguna artesanía en particular o de repente aquí en mi distrito yo tengo enormes oportunidades hay un montón de talento que quiero aprovechar y quiero crear una comunidad entonces ese es un buen punto de partida la comunidad no solamente consiste en crear hacer que las personas interactúen o se conecten a Facebook la comunidad es darle un valor agregado dentro de un marco de lo que tú quieres compartir y cómo se define una comunidad en línea bueno la comunidad en línea es básicamente es autónoma no necesitas que alguien venga y te prenda o te apague la luz para que funcione no necesitas que alguien esté presente todo el tiempo la comunidad existe por sí misma puede generar su propio valor cuando hablo de valor nuevamente me refiero puede ser conocimiento puede ser incluso intercambio de valor monetario quién sabe de repente alguna transacción que funcione en una comunidad como vamos a ver más adelante pero también existe lo que se conoce como el liderazgo distribuido y esto es muy interesante porque el liderazgo distribuido responde a la necesidad de actuar frente a situaciones conflictivas en donde una sola persona no puede hacer frente o de repente no se encuentra y esto se contrapone a lo que siempre hemos conocido como las organizaciones piramidales ¿la han visto? estas organizaciones piramidales que solamente dependen de un jefe que toma decisiones en este caso en la comunidad todos tomamos decisiones en base a la situación que queramos enfrentar es adaptable es ubicua no esperas estar con una persona siempre en un solo lugar sino también puedes conectarte y puedes conversar con ella a través del tiempo y del espacio ¿y cuáles son los principios que desde mi punto de vista creo que definen a una comunidad a una red aunque por ahí algunos autores hacen la distinción entre comunidad y red pero creo que en general los principios que lo definen que definen una comunidad son la colaboración o sea tú no puedes entrar a una comunidad para usufructuar para esperar mucho de ella si no das nada a cambio tienes que participar en esta relación recíproca de colaboración si tú quieres acercarte a una red y ser significativo en ella tienes que entregar algún tipo de valor oye por ejemplo hagamos comunidad de design thinking México no lo sé o hagamos comunidad de design thinking Perú pero para que yo pueda formar parte tengo que venir con algo al brazo que la red o la comunidad valore yo en este caso puedo de repente traer contenido acerca de cómo desarrollar metodologías ágiles en el sector educativo o en el sector emprendimiento y esto la comunidad lo valora y me absorbe y a partir de ahí yo empiezo a relacionarme en esta colaboración constante una comunidad también otra característica importante es que se distingue por ser autónoma perdón transparente todo lo que sucede todos lo sabemos es algo así como lo que está sucediendo ahora que se está utilizando mucho en el blockchain que es este mecanismo esta tecnología que permite distribuir valor y que sucede en todos lados y que es infranqueable más o menos es así de hecho la comunidad en línea su origen vamos al origen más primigenio fue la economía digital cuando las redes funcionaban en este constante entrega de información y que todos y tenía que estar todo libre todo tenía que ser ágil los procesos tenían que ser súper transparentes de la misma forma esto está funcionando en el mundo real cuando las personas se conectan y otra razón otra característica muy interesante de las comunidades es que te permite lograr visibilidad te permite tener reputación si tú eres una persona que forma parte de una comunidad que es sumamente activo que siempre está conectando con personas está generando oportunidades que no solamente por ejemplo genera proyectos para sí mismo sino que también involucra a otros en ese proyecto y genera oportunidades para otros ese por naturaleza tu reputación va a aumentar y tu visibilidad profesional va a ser muy bien redituada de hecho esto en mi caso ha funcionado bastante bien cuando me di cuenta que la lógica de colaboración te permite no solamente generar oportunidades para ti sino también para la comunidad y otro principio súper importante es el activismo no digamos el activismo social digamos pensemos el activismo como la constante participación enérgica frente a una situación o algún algún tema no hay la comunidad que es muerta no es comunidad como les decía en el inicio tiene que haber esta comunidad es personas interactuando entre sí colaborando entre sí trabajando entre sí bueno no voy a hablar mucho de la historia porque de hecho esto es una conversación súper relax no sé cuántos estamos conectados ahorita pero quiero recordarles que estoy conversando gracias estoy muy honrado de estar aquí a través del UTEL Talk gracias a la fanpage de en Facebook perdón la fanpage de UTEL Perú y vamos a seguir transmitiendo acerca de qué consiste en las comunidades en línea ok algunos ejemplos Daniel cuéntame algunos ejemplos de comunidades en línea bueno las más conocidas son Reddit algunos de ustedes de repente han escuchado Reddit es una plataforma social para agregar contenido o sea se involucran personas en una plataforma digital y cada uno de ellos entrega un contenido que puede tener diferentes objetivos ok y dentro de esta plataforma se van formando esos clusters estos grupos de personas que van permitiendo lograr esta conexión constantemente actualmente tiene 542 millones de usuarios ok otra plataforma otra comunidad en línea que funciona bastante bien es GitHub GitHub es una plataforma de colaboración para que se conecten personas de distintas partes del mundo y puedan planificar proyectos y realizar un seguimiento del trabajo es una plataforma que está enfocada en el control de versiones de software principalmente y esto ha servido muchísimo porque si tú tienes un proyecto de software y quieres construir o tienes algún problema de código puedes encontrar muchas veces la solución ahí este mismo espíritu de colaboración se sigue viendo en distintas formas y partes ¿no? otra plataforma que tiene digamos un giro distinto que es el Kickstarter perdón es esta plataforma de crowdfunding que seguramente la han escuchado que es por ejemplo yo formo parte de esa comunidad y de repente quiero hacer un bien social a mi comunidad local y creo algún proyecto y este proyecto lo incorporo en la plataforma y a partir de ahí empiezo a levantar fondos de aquellas personas que pueden verse inspiradas por mi proyecto y me permiten a mí cumplir con mi objetivo en este caso logrando un objetivo económico ¿ok? funciona en el Perú todavía está un poco por debajo de lo esperado no está funcionando tanto bien sin embargo creo que todavía tenemos oportunidad de lograr esto más adelante y otro ejemplo que funciona bastante bien es Perueduca Perueduca es una plataforma es una comunidad de docentes y de toda la comunidad educativa del Ministerio de Educación que está a cargo de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación y sirve para que los profesores estén conectados puedan conversar puedan aprender entre sí reciban contenidos puedan desarrollar capacitaciones entonces como vemos el mismo patrón se sigue cumpliendo las comunidades sirve para que todos nos veamos beneficiados Daniela existen algunas otras comunidades más relajadas de repente podemos encontrar comunidades acerca no sé los grupos de Facebook de repente tú formas parte de alguno un grupo de Facebook puede existir en torno a una no sé puede ser alguna marca puede ser alguna actividad como venta y compra de autos de repente una una serie de televisión yo por ejemplo formo parte de la comunidad de Boyac Horseman Perú y de Latinoamérica es una serie de Netflix es desde mi punto de vista es una de las mejores que he visto y a pesar de que no tiene mucha significancia y no mucha relevancia en lo que generalmente se habla en comunidades en línea la gente sigue trabajando bajo esta lógica y lo hace desde una motivación intrínseca con la intención de participar en esta relación constante de colaboración de entendimiento ¿ok? ¿por qué funcionan las comunidades en línea? porque así somos los seres humanos somos sociales y lo mejor es que las plataformas digitales nos han permitido lograr conectar como les decía indistintamente de el espacio y del tiempo inicialmente las personas estoy hablando hace miles de miles de años cuando los seres humanos empezaron a agruparse en nómadas nos juntábamos en grupos en comunidades y lo hacíamos como un mecanismo de supervivencia porque no teníamos la forma no éramos la especie más rápida ni la más fuerte ni la más grande entonces al reunirnos nos protegíamos nos ayudábamos nos alimentábamos nos cubríamos y es ahí donde surge este sistema de líderes y seguidores el líder ofrecía protección ofrecía seguridad a la comunidad y la comunidad recibía estos beneficios y le otorgaba al líder reconocimiento le otorgaba oportunidades y si hablamos en frío lo que pasaba antes le otorgaba alimentación le otorgaba sexo el líder tenía las mejores mujeres porque en ese tiempo funcionaba de esa forma y al parecer al pasar el tiempo a pasar los siglos esto ha seguido funcionando los líderes en las comunidades no necesariamente como les decía inicialmente es uno pueden ser situacional de repente en este caso yo soy experto para cierto tema dentro de este campo y funciona ok entonces ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? o ¿cuáles son los beneficios de crear una comunidad en línea? si tú quieres fundar una comunidad puedes contribuir al desarrollo del tema de interés de los que forman parte de la comunidad pero también tú puedes crearlo como una estrategia de atracción frente a algo que tú quieres desarrollar por ejemplo si quieres crear resolver una problemática o generar inspiración a un tema social podemos hablar por ejemplo de un tema bastante mencionado muy importante la crisis climática nos damos cuenta que uno de los glaciares más importantes del Perú se está derritiendo y tú quieres crear una comunidad para generar conciencia y atraerlos a resolver ese problema probablemente esto funcione de creando una comunidad tú puedes empezar a generar contenido los miembros de la comunidad viajan al lugar empiezan a hacer notas empiezan a hacer grabaciones empiezan a hacer conversaciones empiezan a generar videos tomar fotos y de esta forma seguir avanzando ¿no? otra forma otra razón por la que tú deberías pensar en crear una comunidad es con el fin de testear algún nuevo producto de repente tu interés es comercial y no hay nada malo en eso y creas una comunidad en torno a una marca o algún producto o algún servicio que tú quieres ofrecer pero con esta lógica este pensamiento de diseño quieres empezar primero a lanzar prototipos a esta comunidad le entregas le invitas a que participen en estas sesiones de testeo para que prueben qué tal les parece lo que tú quieres lanzar y otro tema también es como les decía atraer a este público a las personas en torno a algún significado como en el caso como en nuestro caso que es el Learning Analytics Perú y People Analytics Perú nosotros creamos esta comunidad hace más de un año ambas el Learning Analytics Perú todavía está avanzando a paso lento pero está avanzando y ha funcionado de tal forma de que hemos recibido invitaciones de distintas universidades y en el caso de People Analytics Perú su hermana se ha ido muchísimo más rápido hemos logrado conectar con distintas empresas privadas del país hemos logrado llevar y difundir nosotros vamos y visitamos a las empresas y les enseñamos qué es el People Analytics cómo esto se traduce en la realidad estamos generando Papers para que esto las personas no solamente conozcan de qué va sino que también mejoren sus capacidades en su entorno laboral esto es muy importante porque quien asume el rol del liderazgo en una comunidad siempre tiene que estar con el Mindset de entregar valor esto es importante y lo voy a seguir repitiendo todo el tiempo ¿de acuerdo? entonces en esta lógica nosotros estamos creando un paper hemos hecho meetups hemos hecho eventos presenciales en Learning Analytics hemos hecho transmisión ¿qué hicimos? contactamos a un investigador de Chile que estaba haciendo algunos temas interesantes con internet y educación y lo entrevistamos en línea estuvimos una videoconferencia pero como les decía inicialmente siempre se trata esto de ir probando y mejorando en el camino en esa edición no funcionó nos dimos cuenta que no funcionó y sin embargo hemos seguido probando con otras iniciativas que han tenido éxito actualmente nos han colaborado empresas como el Banco BCP acá en el Perú la empresa Belcorp la empresa Alicorp hemos tenido apoyo desde la Universidad de Juárez de Tabasco de México la Universidad Católica del Perú y otras organizaciones entonces tienes que estar preparado si tú piensas hacer tu comunidad y haces una estrategia interesante de desarrollo que hablo con estrategia de desarrollo es como les decía crear identidad ok no es no sé es hablar mucho sobre lo que tiene que ver con la identidad tiene que ver con que cómo se va a llamar cómo se va a ver qué valores va a transmitir y sobre eso generar contenidos ok entonces son actualmente somos 26 personas conectadas gracias a UTEL a la Universidad de UTEL en Perú en este formato UTEL Top a través de su fanpage de Facebook mi nombre es Daniel Labarrete estoy muy contento voy a contestar algunas preguntas que han estado haciendo si la primera Daniel muchas gracias por estar conectado es bueno crear distintos grupos en Facebook me parece que está bien crear distintos grupos de Facebook y cómo hacer que se generen más miembros ya buena 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 pregunta no es de mi punto de vista no es no es una buena idea que crees grupos distintos grupos de Facebook porque tienes que tener en cuenta algo en claro y qué bien que hayas hecho esa pregunta la internet es como un mar 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 de información es una tempestad de información y información por todos lados en ese mar informacional existe información de calidad e información de baja calidad de muy baja calidad cuando tú te aventuras a navegar en este mar muchas veces nos llama la atención la información de baja calidad y creemos que esa información de baja calidad de generadores de contenido que no son legítimos muchas veces perdemos el tiempo pensando que son legítimos pensando de que funcionan ¿por qué lo digo esto? porque si tú generas varios grupos de estás hablándome de Facebook generas varios grupos de Facebook probablemente lo que va a pasar es que quieras abarcar mucho y tengas poca audiencia y termines confundiendo tu público objetivo esto es muy importante cuando tienes muchos grupos de Facebook la persona que quiere formar parte de una comunidad en torno a algún tema de interés no va a saber hacia dónde dirigirse no va a saber hacia qué información ir cuando tú generas mucha información la gente no lo va a leer tú tienes que tener esto claro que tiene que ver mucho con crear una sola comunidad y generar un solo tipo de canal no estoy hablando necesariamente de una plataforma ojo con esto sino por ejemplo en el caso de People Analytics tiene un fanpage en Facebook tiene un fanpage en LinkedIn y nada más probablemente abramos algo en YouTube pero solamente un grupo y cuando tú tengas ese grupo vas a ser muy riguroso en la calidad de contenido que vas a compartir esto es muy importante entonces en conclusión mi sugerencia es un grupo en Facebook y un solo un solo tema o un solo grupo un conjunto de temas que están relacionados con la disciplina que quieres hacer si saturas no funciona si saturas a las personas con respecto a lo que estás hablando no termina de funcionar ¿sí? Perfecto tenemos una segunda pregunta ¿dónde recomiendas crear comunidades en Internet? ¿en qué sentido? ¿en la plataforma? si te refieres a las plataformas muy buena pregunta mi experiencia abrí comunidades en Facebook y en LinkedIn que son las redes sociales más potentes actualmente y va a depender mucho de tu público eso sí no existe en la regla de oro lo que me dice mi experiencia es que cuando yo creé en Facebook lo mismo que en LinkedIn en el caso de People Analytics Perú que lo pueden buscar si quieren en LinkedIn tuvo mayor acogida la viralidad se disparó en dos meses llegamos a superar los 1500 seguidores sin mucho esfuerzo hacíamos dos publicaciones a la semana ¿pero por qué se generó esta viralidad? porque lo que nosotros estábamos entregando no existía en español entonces tú tienes que dar un paso atrás antes de pensar qué plataforma primero piensa que lo que vas a compartir tiene que ser un alto valor diferencial si tú vas a compartir la misma información que puedes encontrar gratis en internet sin mucho esfuerzo y es gris como toda la información en internet probablemente no te distingas y tu viralidad caiga pero si tú encuentras ese kit de diferenciador probablemente puedas hacer la diferencia tremenda creando una comunidad entonces yo sugiero abre tu comunidad en estas plataformas pueden ser Facebook LinkedIn si tú crees que tu contenido o el valor que vas a entregar tiene que ver con el mundo corporativo con temas laborales un toque más serio abre en LinkedIn ok LinkedIn es una plataforma que no es tan conocida como Facebook pero es más efectiva cuando tú quieres llegar a un objetivo si tu objetivo es posicionar no sé quieres crear una quieres crear una disciplina no sé o qué sé yo ciencia de datos es lo que se me viene a la mente quieres crear ciencia de datos México o ciencia de datos Ecuador y entonces no existe nada como eso tú creas esa comunidad y lo que empiezas a hacer te posicionas en la red y empiezas a entregar contenido esto es muy importante entonces en síntesis en conclusión abre en las plataformas que tú creas y la realidad te va a validar a ti qué es lo que va a funcionar en mi caso funcionó más LinkedIn en Facebook eventualmente por ahí algún like algún me encanta de Facebook y nada más y en donde he tenido más viralidad es en LinkedIn perfecto ¿es posible medir la eficacia de las comunidades? sí sí es posible pero esto también es un tanto más arte que ciencia ¿por qué? porque si hablamos de un motor no sé para traquear interacciones estamos hablando de repente vas a requerir conocimiento técnico que probablemente no tengas lo que sugiero es que siempre estés evaluando cuáles son si estás hablando por ejemplo de una red social nuevamente tienes que estar evaluando cuál es el éxito o cómo se conduce una publicación que tú puedes elaborar o que puedes presentar en tus redes sociales lo que sucede por ejemplo me ha sucedido varias veces que salíamos con unos copies y salíamos con unos unos banners en Facebook pensando que esto iba a funcionar y al final no se viralizaba nada por ejemplo nosotros formamos parte People Analytics Perú es la primera es la única comunidad de Latinoamérica que forma parte de esta red global de de iniciativas de People Analytics y resulta que cuando nosotros empezamos a publicar orgullosísimos que formamos parte de esta comunidad global no tenía interacciones frente a las que sí tenían como por ejemplo lanzamos el primer workshop de People Analytics cómo identificar variables que impactan en la tasa de rotación o sea si tú quieres saber si tus empleados se van como yo puedo saber y había alguien un experto de nuestro equipo que iba a enseñar gratis entonces esto se viralizaba en 24 horas tenía casi 5.000 6.000 interacciones y no habíamos pagado ni un sol ni un dólar no sé cuál fue el caso ni un peso entonces esto es muy importante la única forma que tú puedes saber de manera empírica vamos a llamarlo así sin entrar tanto en tecnicismo sin oye de repente yo quiero empezar desde cero no tengo mucho no tengo presupuesto para generar de repente invertir en publicidad crea tus significados crea tu identidad crea tus perfiles en Facebook en LinkedIn y testea y aquello que obtenga mayor interés mayor interacción es ahí donde debes poner tú toda tu energía y tu presupuesto ¿ok? ¿una más? sí dos más muy cortas dale ¿cómo se hace algo viral contenido viral la recomendación la recomendación dentro de esta lógica de comunidad ¿ok? porque tú puedes hacer viral no sé un gato que se ponga a bailar marinera o que se ponga o se ponga a tocar guitarra eso es viral viral es que hagas magia utilices este programas de diseño de video y lo puedas hacer pero si nosotros hablamos de comunidad lo que se hace viral y rescata lo que acabo de decir en su momento lo que se hace viral es lo es lo que la comunidad percibe como de alto valor esto es importante si la comunidad percibe de que me resuelve el problema de que me ayuda a aprender de que me enseña una nueva forma de hacer las cosas eso se vuelve viral porque no solamente trasciende no solamente actúa en la esfera digital sino que también trasciende al boca a boca y esa es la viralidad que ha existido por siglos y que ahora los expertos en marketing digital están recuperando como es que yo puedo hacer que lo que yo estoy proyectando en redes sociales yo lo pueda transmitir en la presencialidad cuando tu objetivo cuando tu producto cuando tu iniciativa trasciende a lo presencial es que ya has logrado efecto ok entonces síntesis como logro viralidad dentro de la lógica de comunidad si quieres crear una comunidad como hago que esto se haga virable y lo más importante muchachos chicos y chicas lo más importante es que como hago yo para posicionarme en esa viralidad si ese es tu interés tú tienes que ser el que entregue el contenido de más alto valor que si yo lo busco en google lo voy a encontrar mal escrito o no lo entiendo pero si yo le doy el abc que es lo que yo hacía haciendo un paréntesis que era learning analytics la gente me decía que rayos es learning analytics yo agarré en medium que es este blog abierto y me pasé estudiando todo un fin de semana y redacté un artículo sobre learning analytics que se llamó el abc de learning analytics entonces la gente dijo wow no entiendo nada leo esto y a partir del blog los empezaba a jalar a mis comunidades y así más o menos es que funcionaba y ya la última pregunta nos sirva para inspirar Daniel ¿cómo qué le recomendarías a quien está hoy pensando dar el paso para formar una comunidad cuáles son tus recomendaciones el abc para ellos bueno va a tener que ver mucho con primero el objetivo si quieres si estás claro qué es lo que quieres no cometas el error de abrir porque abrir una página en LinkedIn o Facebook es súper fácil dos clics y ya la tienes puedes subir cualquier imagen y ya tienes foto en perfil tengan mucho cuidado con eso su reputación en línea es fundamental a la hora de formar una comunidad entonces si tú quieres hacer algo muy serio como reparar cohetes de aviones o enseñar a hacer carapulcro con sopa cega como conversamos hace rato con Rafael no importa lo que hagas lo importante es que primero tengas claro el objetivo y lo segundo y esto es la recomendación de oro que siempre doy es cuida la calidad de tu actuación en redes sociales si tú creas una comunidad que puedes empezar primero con el objetivo le das identidad le dices oye yo quiero que mi comunidad se llame no lo sé comunidad tu teleaprendizaje Perú lo creas creas el logo le pones nombre y dices mi público objetivo es así son chicos y chicas de 18 años a 30 años o de repente son madres amas de casa tienen hijos a partir de ahí creas una identidad visual esto no es no es ciencia esto lo puedes encontrar cuando haces este diseño de negocios haces estrategia de marketing como creas y también publicidad obviamente como creas identidad como le das qué características le das vas a hablar en torno relajado vas a hablar en un tono qué sé yo más formal vas a utilizar contenidos académicos o de repente solamente videos o de repente das cuenta que tu público el público de tu comunidad es super like y solamente ve videos solamente haces videos entonces luego de que has levantado información sobre tu comunidad te lanzas a abrir el fanpage el fanpage la plataforma quieres abrir una en meetup.com es otra buena idea que está orientado solamente a eventos meetup.com puedes hacer eventos en línea a través de esta de esta plataforma puedes convocar y a partir de ahí tú empiezas a entregar contenido cuál es mi recomendación no hay ciencia como todo emprendimiento es correr 10 kilómetros con cero balas o sea con cero energía probablemente pero esto es algo que ofrece resultados grandísimos empiezas a invertir tiempo esfuerzo en una comunidad que hoy por hoy es gratis hacerla y en el mediano largo plazo empiezas a posicionarte te van a empezar a llamar te van a empezar a escribir oye yo cómo hago esto cómo puedo hacer esto y vas a empezar a posicionar tu voz dentro de esa comunidad y permitir que otros también logren un posicionamiento eso creo que es lo más importante listo estamos finalizando Daniel algún mensaje final nada yo feliz de estar acá con los chicos de hotel en Perú feliz también si es que me han podido escuchar en México y nada hasta una nueva oportunidad bye bye